Bien, empecemos. Infecciones respiratorias agudas bajas. Ahora, en este tema vamos a ver cuatro bacterias. No, tres, perdón, tres. Vamos a ver tres bacterias. Más las cuatro de la anterior semana, su resumen ya va a tener siete. Hoy día solamente vamos a ver una, ¿ok? La más importante. Entonces, infecciones respiratorias agudas bajas es nuestro tema de hoy. Vamos a empezar con la neumonía. La neumonía es una enfermedad inflamatoria del parenquima pulmonar. Su etiología obviamente va a ser infecciosa. Puede estar causada por virus, hongos o parásitos. Y es una enfermedad muy frecuente. En especial cuando en los extremos de la vida y si su paciente está inmunocomprometido. De todos estos, el más común son las bacterias, ¿ok? Pero nunca lo olviden, virus, hongos y parásitos también me pueden dar una neumonía. Entonces, ¿de qué depende si me voy a enfermar con una neumonía viral, bacteriana, parasitaria, micótica, eso? Va a depender primero de la edad del paciente. Porque ya saben, extremos de la vida, como el sistema inmunológico no está todavía muy bien formado, entonces vamos a tener mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, ¿ok? Otro, enfermedades asociadas. Por ejemplo, el tabaquismo, pacientes asmáticos, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que hacen es dañar el epitelio respiratorio. Y las bacterias pueden descender con más facilidad sobre el epitelio dañado. ¿Viste? Entonces les están facilitando el camino, en otras palabras, ¿ok? Y también, ¿dónde vamos a adquirir la enfermedad? Por ejemplo, podemos adquirirla en la comunidad, que es lo más común. O sea, con las personas que nos rodean, ¿verdad? O también la podemos adquirir en lo que es intrahospitalaria. ¿Cuál creen que es más complicada de tratar? ¿La adquirida en la comunidad o la intrahospitalaria? La intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque es resistente. Va a ser resistente. Muy bien. Y si son resistentes, ¿van a ser positivos o negativos? Gran positivos o gran negativos. Negativos. Gran negativos. Muy bien. ¿Han visto? Ya todo lo que ustedes están aprendiendo, ya lo vamos a ir mezclando de ahora en adelante. Tienen que tener... O sea, la anterior semana hemos visto cuatro bacterias, ¿verdad? Tienen que tenerlas muy en mente. Porque ahora, van, tienen un poco de relación con esta. ¿Listo? Entonces, todo lo que ustedes ya han aprendido, ya lo vamos a ir mezclando. ¿Ok? De manera que se les quede grabado y ya tengan esto ya en su memoria para cuando ustedes vayan a trabajar como médicos. ¿Listo? Entonces, vamos a tener... También va a depender de esto, ¿ok? Van a haber otros factores. Por ejemplo, estos factores van a influir, perdón, en lo que va a ser la clínica. No es lo mismo una neumonía por bacteria que por virus. ¿Cuál es más complicada? El virus es más rápido. Por ejemplo, el COVID me produce una neumonía viral y eso es lo que está llevando a mis pacientes a que fallezcan por su tormenta de citocinas. ¿Listo? Entonces, muchas veces una neumonía viral significa mucha mayor agresividad por parte de la gente. Los rayos X no son lo mismo. Vamos a llevar para que ustedes vean la base. Obviamente, en semiología y en neumología ustedes lo van a volver a llevar. Pero ahora vamos a ver un poquito la base de cómo son rayos X de pulmón, cómo es por virus y cómo es por bacteria. ¿Listo? Para que ya puedan ir haciendo que sus ojos practiquen. ¿Ok? La parte de rayos X de pulmón no va a ingresar al examen del segundo parcial, pero sí es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ok? Para que su vista vaya practicando, porque no es bonito que un médico no sepa reconocer una placa radiográfica. ¿Listo? Entonces, mientras más veces ustedes vean placas radiográficas, mejor. La selección del tratamiento. Como hemos visto, no es lo mismo tratar a una positiva como a una negativa, ¿verdad? Entonces, la positiva hasta con una penicilina bien bonita me va a tener efecto, pero la negativa no. Y además, con un mal tratamiento, la negativa me va a producir resistencias, ¿verdad? Además, de todo esto va a depender la evolución, las complicaciones y el pronóstico de la enfermedad. Entre la sintomatología más común que se presenta es fiebre, sintomatología respiratoria, como por ejemplo, tos, la parte de espectoración, ¿ok? Y la aparición de infiltrados en lo que van a ser los rayos X. Entonces, vamos a tener tres tipos de diagnósticos en las infecciones respiratorias bajas, no lo olviden, clínico, radiológico y evolutivo. Las estradas extremas de la vida, o sea, adultos mayores, mayores de 65 años y niños muy chiquitos, son un factor de riesgo. ¿Para qué? Para que la enfermedad se me complique, ¿ok? ¿Quién es más? También los inmunocomprometidos. También van a haber otros factores que pueden estar asociados a que el cuadro tenga un mal pronóstico. Por ejemplo, en la parte económica, personas que sean de los estratos económicos más bajos tienen un mayor riesgo de complicaciones. O también está asociado esto a la morbid mortalidad, a las tasas de internación y una vez que se internen, permanecer por mucho tiempo dentro del hospital. Vamos a tener tres tipos de neumonía. La NAC o neumonía adquirida en la comunidad, la intrahospitalaria y la de los inmunodeprimidos. La neumonía aguda comunitaria es aquella en la cual nosotros nos enfermamos en el medio donde vivimos. Por eso es en la comunidad. Es más frecuente en niños y adultos mayores de 65 años. Si tenemos factores de riesgo, va a ser más agresivo. Por ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros tipos de enfermedades. ¿Listo? Los agentes son más importantes, bueno, los agentes infecciosos más importantes son el esteptococoneumoniae o también llamado neumococo, los vacilos gram-negativos y las pseudomonas. La anterior semana hemos visto dos vacilos gram-negativos. ¿Cuáles eran? Hemophilus influenzae. ¿No era el piógeno? No, hemophilus influenzae, muy bien. ¿Y el otro? Ahorita piógeno, te voy a castigar. ¿Y el otro? ¿Muton, doctora? No, no, no. Estreptococos son positivos. El otro. ¿Cómo es mi? ¿Mux? Esa, 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 exacta, esa misma. ¿Qué se llama esa? La moraxela cataral, creo que era. Muy bien, moraxela cataralis, muy bien, muy bien. Entonces, no lo olviden. Ya hemos visto dos vacilos gram-negativos la anterior semana, asociado a infecciones respiratorias. Hemophilus influenzae tipo B, que hemos dicho que da neumonía en niños chiquitos, en especial en los que no tienen la vacuna. Y la otra era la moraxela cataralis. Nunca lo olviden. Hasta ahorita hemos visto dos que nos van a causar neumonía. Pero dos positivos, bueno, negativos, perdón. Ahora vamos a ver al tercero. Pero esta vez, este tercero es positivo, gran positivo. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, ya vamos a ir mezclando toda la información. ¿Cuál es el tratamiento para la moraxela y para el hemophilus influenzae? ¿Qué le voy a dar? Macrobio de tercera generación, doctora. Ya, muy bien. Eso como segunda línea. ¿Y como primera? Penicilina más beta-lactamasa. Beta-lactamasa. Muy bien. Muy bien, perfecto. Penicilina más inhibidores de beta-lactamasa. Muy, muy bien. ¿Listo? Ahora, la otra forma. Entonces, aquí ya tenemos una que hemos dicho que es en la comunidad, más frecuente en niños chiquitos y en adultos mayores. Agentes causales más comunes. Streptococoneumonía, vacilos gram-negativos y pseudomonas. Ahora, la siguiente clase. La intrahospitalaria. Esta va a ser como su nombre les indica cuando el paciente está dentro del hospital. Ahora, en dos tiempos. ¿Qué dos tiempos? Primero, dentro de las primeras 72, bueno, después, perdón, de las primeras 72 horas de su ingreso hospitalario. O sea, yo estoy ingresando por pancreatitis y voy a estar internado cinco días. Si al tercer día yo desarrollo sintomatología, bueno, cuarto día, ¿verdad? Después de las 72 primeras horas. Entonces, al cuarto día yo desarrollo sintomatología. Neumonía, esto sí es una neumonía intrahospitalaria. ¿Ok? Tiene que pasar estos tres días. ¿Por qué? Porque si no, se cree que esta enfermedad ya venía de la comunidad y el tratamiento va a ser diferente. ¿Ok? Ahora, después, si el paciente es dado de alta y se enferma dentro de la primera semana, es también considerado como neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿cuándo es neumonía intrahospitalaria? Cuando el paciente se va a enfermar después o posterior a las primeras 72 horas de internación o después, antes de los siete días de su alta médica, antes de la semana de que se ha dado de alta. ¿Listo? Entonces, en estos dos casos voy a decir que es una neumonía intrahospitalaria. De los inmunodeprimidos se sobreentiende, ¿verdad? ¿Personas que tienen una falla en su sistema inmunológico? Por ejemplo, pacientes con SIDA. Estamos diciendo SIDA, no VIH. Y estamos hablando de la etapa final. ¿Listo? O pacientes que le damos quimioterapia. O pacientes inmunocomprometidos. Ya hemos dicho hace dos semanas que yo puedo inmunosuprimir a un paciente cuando tiene enfermedades autoinmunes. O cuando mi paciente tiene alguna enfermedad reumática, ¿verdad? Entonces, en esos casos lo tengo que inmunodeprimir. Y se me puede complicar con una neumonía. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo? Doctora, ¿podrías repetir la neumonía comunitaria? Por favor. Claro que sí. La neumonía comunitaria va a ser aquella que la vamos a adquirir en el medio que nos rodea. ¿Listo? Es más frecuente en niños chiquitos y en adultos mayores de 65 años. Y también en personas que tienen enfermedades de base. Como por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica. O lo que van a ser los fumadores. ¿Ok? ¿Quiénes son los agentes más comunes? Es el estreptococoneumoniae, lo que son los vacilos gram-negativos, como son el hemófilus y la moraxela, y la pseudomona. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda de esta parte? O vamos bien hasta el momento. ¿Vamos bien? Sí, pero todo está bien. Ok. Entonces, vamos con nuestra bacteria. Nuestra bacteria es estreptococoneumoniae. Si es un estreptocococo, ¿es gran positivo o gran negativo? Positivo. Positivo. Muy bien. Por eso los quiero. Esta es una bacteria que es gran positiva. Es la principal causa de neumonía. Hasta su nombre les dice, ¿ves? Neumonía. ¿Qué me va a dar? Neumonía. Después viene el hemófilus influenzae, el micoplasma, la legionela, la clamidia y la moraxela. El hemófilus ya lo conocen. La moraxela ya la conocen. En sistema respiratorio inferior vamos a ver a lo que es el estreptococoneumoniae, al micoplasma y a la pseudomona. ¿Listo? Lo que es el micoplasma y la pseudomona la vamos a ver la siguiente semana. Estafilococo aureus. Este puede ser el agente asociado a una neumonía bacteriana del 2 al 5% de los casos. Pero necesitamos algo para que sea el estafilococo. Gripe. Ahora, vamos a hablar de esto para que les quede claro. Creo que ya lo hemos hablado. Gripe y resfrío común, ¿es lo mismo? No. No. Muy bien, me gusta esa seguridad. La respuesta es no. No es lo mismo. Ahora, el resfrío común es producido por tres virus, rinovirus, coronavirus y adenovirus. Y solamente vamos a tener sintomatología muy simple, o sea, una rinorrea, o sea, moquito por la nariz, malestar general y febrícula, nada más. Esto es lo único que vamos a tener cuando tenemos un resfrío común. ¿Y qué le tengo que dar? Paracetamol, nada más. O algo antigripal. Pero no es necesario. Y el paracetamol es más que suficiente. Ahora, cuando es gripe, ya tengo una fiebre, tengo mialgias, o sea, dolor muscular, tengo malestar general, no tengo apetito, tengo rinorrea, dolor de garganta. Entonces, en este caso, el agente causal es el ortomixovirus o también llamado el virus de la influenza. Ahora, esta bacteria, el estafilococo aureus, siempre viene después de una gripe. Si su paciente les dice que está mal, está tosiendo, está muy mal, revisan pulmones y ya tiene sonido, tiene estertores, crépitos, etcétera, y le preguntan, ¿qué ha venido primero? ¿Molestias en la garganta y directamente la tos? Ok. ¿En quién van a pensar? Estreptococo neumonial. Si el paciente les dice, primero estaba resfriado, estaba gripadito, he tomado antigripales y después se me ha complicado. Estafilococo. ¿Por qué? El estafilococo, cuando el epitelio respiratorio está sanito, no baja, no desciende, se queda ahí en la orofaringe. Pero, si el epitelio respiratorio está dañado de alguna manera, el estafilococo desciende. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Listo? Y es más agresivo en lo que son los adultos mayores. Entonces, no lo olviden, si el paciente les indica que está viniendo con una gripe previa, estafilococo. Si directamente ha empezado la sintomatología de la garganta y los pulmones, estreptococo. Estreptococo, hemófilus, micoplasma, clamidia o moraxela. ¿Listo? Cualquiera de esos, pero no el estafilococo. El estafilococo, cuando ya lo veamos, se van a dar cuenta que su tratamiento es muy diferente. ¿Listo? Y eso que es un positivo, pero su tratamiento es diferente por las beta-lactamasas que produce. Ok. Entonces, el estreptococo neumoniae también es llamado neumococo. Si en algunos libros lo encuentran como neumococo, está bien, es lo mismo. ¿Listo? Son diplococos granpositivos o que a veces vienen formando una pequeña cadenita en forma de lanceta. O también le dicen como boomerang, ¿ok? Esa formita es lo que tiene. Son parte de la microbiota normal en nuestro cuerpo. Están asociados a la neumonía, a la sinusitis, otitis, bronquitis, bacteremia, meningitis y otros procesos infecciosos. Entonces, tenemos que es un diplococo granpositivo en forma de lancita. ¿Listo? Tienen una característica interesante. Estas son positivas, ¿verdad? En sus formas jóvenes son positivas. Mientras más tiempo pase, van a cambiar su estructura y se van a convertir en granpositivas. negativas. ¿Listo? Y una vez que tengan esa conversión de positiva a negativa, se van a destruir solas. Son alfa hemolíticos. Si son alfa hemolíticos, ¿cómo va a ser la hemólisis? ¿Cómo es la hemólisis de un alfa hemolítico? No, es que me dicen, va a ser una hemólisis completa, parcial, sin hemólisis, ¿cómo es los alfa hemolíticos? No tienen, doctor, a las alfa, creo. ¿Va a ser parcial? Parcial, muy, muy bien. Entonces, es una hemólisis parcial. ¿Ok? No lo olviden, hemólisis parcial. Ya tienen que quedárseles esto. Alfa hemolítico, hemólisis parcial, beta hemolítico, hemólisis completa. ¿Ok? Entonces, si estoy hablando de hemólisis y todo eso, ¿en qué va a crecer? Agar sangre, ¿verdad? Como buen gran positivo, en su estructura va a tener peptidoglucanos y su ácido teicoico. Pero, tiene una cápsula que le sirve mucho porque su cápsula le protege de la phagocitosis. Tiene un polisacárido especial en la cápsula, ¿listo? Hay alrededor de 91 distintos tipos de los neumococos. ¿De qué depende cada tipo? De las características de la cápsula. ¿Listo? Entonces, si queremos un diagnóstico 100% real, tenemos que hacer una tipificación de la cápsula. ¿Listo? Lo cual no se hace a menos que sea un caso muy grave o estemos haciendo un estudio. ¿Cómo hacemos la identificación de los antígenos de la cápsula? Usando lo que va a ser serología es una muy buena opción. ¿Hasta aquí? ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Patogenia. Hemos dicho que hay alrededor de 91 distintos tipos de neumococos, ¿verdad? Entonces, en los niños son más agresivos los tipos 6, 14, 19 y 23. Mientras que en los adultos es de la 1 a la 8. ¿Listo? Ahora, la virulencia o la agresividad de la bacteria va a depender de quién hemos dicho, de su cápsula. Esta cápsula va a retardar el proceso de la phagocitosis y va a permitir que la bacteria se siga multiplicando. Hemos dicho que los neumococos son parte de la microbiota normal de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos tratamientos que no son adecuados o que son innecesarios, como por ejemplo darle antibióticos a una gripe, entonces eso hace que los mismos neumococos vayan generando más resistencia. Vamos a tener algunos factores que están asociados o que van a predisponer la infección neumococosica. Por ejemplo, como ya habíamos visto, enfermedades virales o que el tejido respiratorio esté con un daño o una patología previa. Por ejemplo, en algunos casos donde tienen alergia, entonces hay acumulación de moco. ¿Por qué? Esta acumulación de moco se debe a la liberación de la histamina. La histamina va a desencadenar un proceso inflamatorio y en este proceso inflamatorio va a haber la eliminación de lo que es moco. Este moco permite o esta secreción mucosa va a permitir que la bacteria pueda desplazarse muy rápidamente y de esta manera va a poder seguir avanzando en el cuerpo de la persona. ¿Ok? Otra cosa que favorece las infecciones es las intoxicaciones por alcohol o por algunos fármacos que vayan a deprimir la actividad fagocítica. ¿Qué quiere decir? El alcohol y algunos medicamentos, como por ejemplo los corticoides, que ya habíamos visto, medicamentos inmunosupresores, deprimen o evitan que mis fagocitos actúen de forma correcta. También van a ir a inactivar o a inhibir el reflejo de la tos, por lo que van a favorecer para que el neumococo vaya descendiendo desde la orofaringe hacia los pulmones. ¿Listo? Alteraciones en lo que es la circulación pulmonar también nos van a favorecer a que las bacterias lleguen hacia el pulmón. Y desnutrición. ¿Por qué la desnutrición? ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas. Entonces, cuando yo tengo a un niño o a un adulto mayor desnutrido, entonces, ¿qué le falta? Proteínas. Y si los anticuerpos están hechos de proteínas y el paciente no tiene proteína en su cuerpo, entonces no se van a formar de forma correcta, ¿verdad? La debilidad, también otros, la anemia, el hiperesplenismo, nefrosis y alteraciones en el sistema del complemento. Todo esto va a hacer que las infecciones asociadas a las bacterias se avancen muy rápido y desarrollen lo que va a ser una patología pulmonar baja. Anatomía patológica. Esta parte tienen que entenderla bien. Si ustedes lo entienden bien, van a poder entender los síntomas, ¿ok? Entonces, el neumococo ha ingresado por la vía respiratoria superior, se ha adherido a los receptores celulares y ha ido descendiendo. Una vez que ha llegado a los alveolos, lo que ha hecho es desencadenar un proceso inflamatorio. Ustedes saben que cuando yo tengo un proceso inflamatorio, ¿qué va a haber? Va a haber un aumento de la vascularización, ¿verdad? Después, ¿qué cosa? Va a haber un aumento de la permeabilidad vascular. Con el aumento de la permeabilidad vascular, ¿qué cosa voy a tener? Acumulación de líquido o también llamado edema, ¿verdad? Esto va a estar asociado a una gran liberación de lo que son las citocinas. Dentro de este líquido van a venir mis polimorfos nucleares y se van a, bueno, van a intentar infiltrarse. Porque al sentir las citocinas van a escuchar el sistema de ayuda del cuerpo y van a ir en su ayuda, ¿ok? Esta migración no solamente va a ser de leucocitos, sino que también van a migrar lo que son los glóbulos rojos. Ahora, en este líquido que se ha ido formando, que es plasma, entonces la bacteria va a poder reproducirse de mucha mejor manera. Y una vez que se ha reproducido de forma correcta, va a poder producir mayores enfermedades y además va a poder movilizarse desde lo que es la vía respiratoria hasta la circulación. Y una vez que esté en la circulación, va a ir hacia el órgano que más le gusta, que es el cerebro, y que voy a tener una meningitis. ¿Listo? Entonces, este líquido que se llama es un exudato. ¿Por qué se ha producido? Por la extravasación de plasma del interior de los vasos hacia la luz del alveolo. ¿Por qué? Por un proceso inflamatorio desencadenado por el neumococo. ¿Listo? Entonces, aquí también van a tener contacto con lo que van a ser nuestro drenaje linfático y va a ir hacia el torrente sanguíneo de la sangre. Voy a tener una septicemia o una bacteremia y después voy a llegar hacia las meninges y voy a tener una meningitis. Ahora sí, preguntas. ¿Podría volver a explicar, por favor? No, claro que sí. ¿Verdad? Eso es lo que viene, el edema. Entonces, voy a tener acúmulo de líquido dentro de mis alveolos. Ahora, este líquido que está aquí va a ser el lugar perfecto para que la bacteria se siga reproduciendo. Una vez que ha logrado reproducirse, va a ir hacia el torrente linfático y de ahí va a ingresar hacia el torrente sanguíneo y va a buscar al sistema nervioso central. En este líquido también voy a tener un infiltrado de polimorfonucleares. O sea, como aquí estaban desencadenándose una pelea, van a ir llamando a más ayuda y van a venir todos mis polimorfonucleares. ¿Listo? Y también que voy a tener, hemos dicho, también va a lograr atravesar este camino algunos glóbulos rojos. Entonces, también voy a tener rastros o manchas de sangre. Ahora sí, ¿alguna duda? Doctora, ¿cómo se va a llamar ese líquido que está en el alveolo? Exudado. Es el líquido marino. Exudado, aquí. Listo. ¿Y cómo se van a llamar mis alveolos que están así llenos de líquido? Aquí está, consolidación. Voy a ingresar en un proceso de consolidación pulmonar. O sea, mis alveolos ya no están vacíos. Mis alveolos están llenos de líquido. Eso es consolidación. ¿Cómo se llama este líquido? Exudado. Ahora sí. Doctora. Dime. ¿Y la flema en ese caso, cuando está un poco mal, comienza a escucharse? Ok. ¿De dónde va a venir la flema? Mientras la vacina está descendiendo, va a ir destruyendo toda nuestra capa mucosa. ¿Qué es la flema? Moco. Porque a veces la flema tiene sangre. ¿Qué hemos dicho que se está acumulando aquí? Sangre y leucocitos, ¿verdad? Aparte, la sangre también puede venir del tracto inflamado. Entonces, la flema va a venir de esos dos lugares. Primero, del líquido de mis alveolitos. ¿Y qué va a pasar? O sea, si no sale el líquido, ¿qué va a pasar con el líquido? Se reabsorbe. Una vez que nosotros demos tratamiento, este líquido se va a reabsorber. No va a pasar nada. No es que se vaya a quedar ahí para siempre. No, no. Empezamos el tratamiento y se va a reabsorber. Doctora, entonces, lo que se ve... Dime, dime. No te escuché bien al final. Lo que se ve en la placa, en la radiografía, es el exudado. ¿Tip? Y eso es lo que se llama el infiltrado pulmonar, mejor dicho. Eso es lo que se ve en el infiltrado. Y vamos a ver placas de tórax la siguiente semana. Pero como les digo, esa parte no ingresa al examen. Sí les voy a dar las diapositivas, sí les voy a explicar cómo se hace, pero no me voy a ingresar al examen. ¿Ok? Solo para que aprendan. ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿cuándo este líquido exudado se produce, los neumococos se reproducen más rápido? Sí, porque les sirve, porque son como un medio de cultivo. Ok, gracias. Y ellos van a aprovechar eso, que mientras más exudado haya, vayan a poder reproducirse mucho más, y van a salir de lo que son mis alveolos, y van a ir hacia mi sistema linfático. Después de ir hacia mi sistema linfático, van a pasar hacia la sangre, y voy a tener bacteremia. Doctora, disculpe, ¿podría explicarme esa parte en la que dice que se provoca sangre, que provoca sangre el neumococos? ¿Cómo es que provoca sangre a nivel del alveolo? Claro que sí. Hay dos formas, ¿listo? Uno, recuerden el infiltrado, ¿verdad? Cuando empezamos con el proceso inflamatorio, vamos a tener liberación de quién es? Citocinas, ¿verdad? Las citocinas van a llegar al torrente sanguíneo. Una vez que lleguen al torrente sanguíneo, van a llamar a mis polimorfonucleares, ¿verdad? Los polimorfonucleares van a infiltrarse en la zona. Cuando mis polimorfonucleares estén pasando del torrente sanguíneo al alveolo, los glóbulos rojos también van a ir. ¿Listos? Entonces, ¿cómo que están siguiéndoles a los glóbulos blancos? Y siguiente. Doctora, disculpe, ¿qué pasa junto con los polimorfonucleares, pasa junto con la sangre? Sí. Ah, ya, doctora. Muchas gracias. Hay dos causas, ¿listo? Una es esa y otra, que por el proceso inflamatorio que estamos teniendo en esta zona, también va a haber liberación de glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, son dos. Entonces, doctora, digamos, cuando no tienes neumonía ni del estilo, pero, o sea, secretas mucos con sangre, ¿qué significa eso? Ahora, este mucos con sangre se llama, ¿para qué? Hemoptisis. ¿Listo? Ahora, la hemoptisis puede ser de la vía respiratoria o puede ser de, bueno, si es hemoptisis es de la vía respiratoria, ¿ok? Hay un diagnóstico diferencial cuando a veces el paciente tose y saca flemas con sangre. Lo primero que tenemos que diferenciar es si es que viene de la vía respiratoria o gastrointestinal. Si viene de la vía respiratoria, se llama hemoptisis, ¿ok? Ahora, ya saben cómo se va a producir. Puede ser por una lesión aquí al nivel del alveolo o el traspaso de lo que va a ser de la sangre hacia el alveolo, acompañando a los leucocitos. También puede ser asociado a alteraciones inflamatorias muy fuertes a nivel del tracto respiratorio. Digamos que la bacteria que estaba viniendo, por ejemplo, un estafilococo, un hemofilus influenza, ha estado descendiendo y al descender va a ir liberando todas sus enzimas para destruir las células mucosas y cuando el paciente toque va a salir moco con sangre. ¿Por qué? Por el daño, por las lesiones que está produciendo al intentar llegar hacia los alveolos. ¿Listo? Ahora, ¿qué causas son las más comunes de hemoptisis? Puede ser algunos casos de neumonía, pero lo más común es asociado a lo que es la tuberculosis y cáncer. ¿Por qué el cáncer? Proceso inflamatorio. Muchas de las enfermedades se explican por el proceso inflamatorio que están asociadas a esta. Entonces, lo que hemos visto hace tiempito, bueno, hace dos semanas en inmunología es muy, muy importante y les va a servir para toda su carrera. Espero que no se olviden porque esta es la base para que ustedes vayan hacia neumología y hacia lo que es infectología. ¿Alguna otra duda? ¿No? Uno, dos, tres, ok. Entonces, ¿por dónde va a ingresar? Vía inhalatoria, ¿verdad? Sistema respiratorio. Entonces, una persona que estaba sana se ha contagiado con otra que estaba enferma. Estos, lo primero que van a hacer es colonizar la nasofaringe. Van a liberar dos enzimas, las adhesinas y las proteasas. Las adhesinas que les van a ayudar a que se agarre muy fuerte a nuestros receptores y las proteasas. Las proteasas, ¿qué son las inmunoglobulinas? Los anticuerpos son proteínas. Si termina en asa, es una enzima. ¿Qué creen que va a ser esta enzima con los anticuerpos? Las va a hacer lisis, las va a destruir, las va a degradar. Perfecto, las va a destruir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar. Va a aprovechar, ustedes saben que tenemos la IGA secretora en nuestras secreciones, como por ejemplo la saliva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mi IGA no me va a defender? Porque el streptococoneumoniae o el neumococo produce proteasas. Entonces, aunque tengo la IGA, no va a poder hacer mucho porque la está destruyendo. Entonces, primero tengo que va a colonizar la zona que me va a dar faringomitalitis o faringitis. Si esto sigue evolucionando, saben que por el conducto que comunica mi orofaringe con el oído, puedo tener una otitis media, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo puede quedarse acá o puede seguir este otro camino. Va a seguir descendiendo, va a seguir liberando su proteasa y su neumolicina y va a llegar al pulmón. Va a seguir descendiendo, va a seguir adhiriéndose, va a seguir liberando enzimas y va a llegar a ese pulmón. ¿Qué me va a dar en el pulmón? Neumonía. ¿Cómo ha llegado al pulmón? Primero, ha escapado de la fagocitosis. ¿Por qué? Por su cápsula. Segundo, mientras iba bajando, me ha ido desencadenando un daño pulmonar asociado a un proceso inflamatorio. Tercero, me ha producido una destrucción de las células endoteliares. Una vez que llega al pulmón, ustedes saben que va a empezar a reproducirse más rápido, ¿verdad? Porque ya tiene todo para reproducirse. Va a ir hacia el sistema linfático. Del sistema linfático va a ir hacia la sangre. ¿Qué me va a producir? Bacteremia. Una vez que está en la sangre, va a ir hacia el órgano que más le gusta. Sistema nervioso central. ¿Y qué me va a producir? Meningitis. Al mismo tiempo, cuando ya me esté dando la bacteremia, también puede ir hacia mis articulaciones y me va a dar una artritis. ¿Ok? Nuevamente, para que se les quede y se les grave. Ingresa por vía respiratoria superior. Aquí empieza a liberar sus enzimas, empieza a liberar sus proteasas. Estas proteasas van a inhibir a la IgA, que es el anticuerpo secretorio, ¿verdad? Y no nos puede defender. Va a poder colonizar la zona. ¿Por qué? Porque tiene una cápsula que evita que nuestros macrófagos o lo que son nuestras células dendríticas las vayan fagocitando. Si el conducto, la trompa de eustaquio está oblicua, o sea, como es más frecuente en los niños chiquitos, me va a dar una otitis, aunque también me puede dar una sinusitis. Si no quiere seguir ese camino, va a seguir descendiendo, va a seguir adhiriéndose a mis células epiteliales, a mis células mucosas y las va a ir destruyendo. Una vez que llegue hacia los pulmones, va a ir hacia lo que es el alveolo. Dentro del alveolo me va a desencadenar ¿qué? Inflamación. Cuando se desencadene la inflamación, voy a tener una vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Con el aumento de la permeabilidad vascular que va a pasar, el líquido va a salir de los vasos hacia los alveolos y voy a tener una exudado dentro del alveolo, ¿verdad? ¿Qué se llama eso? Consolidación, ¿verdad? Entonces, líquido dentro de mis alveolos. Ya no tengo aire, tengo líquido. Ahora, al mismo tiempo, va a pasar que voy a tener un infiltrado. Los polimorfonucleares acompañados de glóbulos rojos van a venir del torrente sanguíneo y van a empezar a inundar mi alveolo, intentando fagocitar lo que son las bacterias. La bacteria va a poder seguir reproduciéndose muy rápido y va a llegar hacia lo que son los ganglios linfáticos. Del ganglio linfático va a ir hacia el torrente sanguíneo y que voy a tener bacteremia. Una vez que esté en el torrente sanguíneo va a ir hacia el sistema nervioso central y que voy a tener meningitis. También va a ir hacia donde articulaciones que voy a tener artritis. ¿Se entendió? Doctora, disculpe, ¿cómo es que llega a la artritis? Esa parte no entendí un poquito, por favor, ¿podría repetirla? Claro que sí, no te preocupes. Cuando una vez que esté en la sangre va a ir a dos lugares en especial. Van a ir a varios, pero donde más le gusta ir es a la parte del sistema nervioso y a las articulaciones. Le gustan las articulaciones, les gustan nuestros condrocitos. Entonces va a ir y me va a desarrollar inflamación dentro de las articulaciones. Este mismo proceso que estaba haciendo aquí, pero en las articulaciones. Entonces, ¿qué voy a desarrollar? Una artritis purulenta. ¿Listos? Por afinidad, simplemente. Como al sistema nervioso, le gusta y va a ir hacia él. ¿Haciendo aún así una bacteria únicamente del tracto respiratorio afecta el sistema nervioso y las articulaciones? Sí. Después de la bacteremia va a ir hacia los dos lugares. En especial el sistema nervioso. Ya, doctora. Muchas gracias. Para que no se olviden, y hemos dicho, en lo más que yo pueda les voy a hacer asociar, tanto que les voy a repetir algo simple se les tiene que quedar. Entonces, ¿qué otra bacteria va a ir hacia las articulaciones? Una gran negativa que hemos visto la anterior semana. ¿Moraxela o hemófilus? ¿Cuál? Elijan, elijan. ¿Cuál creen? ¿La moraxela? La otra, la otra. ¿Hemófilus? La hemófilus. Ya tienen a dos que además de producir neumonía, meningitis, van a ir hacia las articulaciones. ¿Cuál? 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 Nuevamente, para que se les quede, ingresa por la vía respiratoria, va a ir descendiendo hacia los pulmones. Si quiere quedarse en la parte superior, me va a dar faringitis, otitis, sinusitis. Si no, va a seguir descendiendo, multiplicándose y produciendo daño, produciendo moco y vamos a llegar hacia lo que es el pulmón. En el pulmón me va a desencadenar un proceso inflamatorio dentro de lo que es el parénchima pulmonar. Voy a cambiar el aire por líquido y voy a tener un síndrome de condensación que se le llama a la neumonía síndrome de condensación. ¿Qué es la condensación? Cambiar el líquido, perdón, el agua por lo que es el aire. Mis alveolos ya no están vacíos, tienen exudado. ¿Ok? Y en los rayos X vamos a ver así. Cuando el pulmón está lleno de aire, se ve de una manera y cuando tiene líquido, se ve de otra. Ahora sí, clínica. ¿Qué clínica vamos a tener? Fiebre, fiebre. ¿Por qué? Siempre que ustedes vayan aprendiendo, tienen que saber por qué. De esa manera van a entender la enfermedad. Quiero que se les quede eso. ¿Ok? Yo no voy a ser su docente de microbiología 2, pero en micro 2 es donde más tienen que saber el por qué de todo. Porque es un virus. ¿Listo? Entonces, tienen que ir aprendiendo de esa manera para que se les vaya grabando. Es mucha información, pero tienen que saber siempre el por qué de todas las cosas. ¿Ok? Fiebre, ¿por qué? ¿Qué tiene en su pared la bacteria? Peptidoglucanos. ¿Qué son los peptidoglucanos? Son pirógenos exógenos, ¿verdad? ¿Qué me va a desencadenar en el pulmón? Proceso inflamatorio. Cuando tengo el proceso inflamatorio que se liberan citocinas, interleucina 1, interleucina 6, ¿qué voy a tener? Estos son pirógenos endógenos. La bacteria más pirógenos endógenos que voy a tener. Fiebre. Escalofríos, ¿por qué me da? La temperatura corporal es distinta a la temperatura que me rodea. Dolor pleural intenso, ¿por qué? Proximidad. Como tengo un proceso inflamatorio dentro del pulmón y la pleura es lo que le cubre, entonces me va a doler. También se la llama como dolor empuntada de costado. Cada vez que respire el paciente va a ser como que le están pinchando en la parte posterior de los pulmones o en la parte anterior porque cada que respira es como que la pleura se va tocando una zona irritada y duele. Esputo. El esputo va a ser asociado al exudado, ¿verdad? Al líquido que tengo dentro de mis alveolos y también a las células mucosas que se han ido destruyendo mientras la bacteria iba descendiendo. Entonces va a ser de dos tipos. Puede ser sanguinolento o herrumbroso. El herrumbroso es más cuando tengo contenido como de moco con puz, algo así, es el herrumbroso. Y el sanguinolento se entiende, ¿verdad? Con sangre. Se dice que cuando tengo la fiebre muy alta es cuando estoy entrando en un proceso de bacterinia. O sea, ya está ingresando al torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces es lo que queremos. Poder identificarlo a tiempo para poder dar el antibiótico. Si la fiebre se les está subiendo mucho, la bacteria les quiere ganar. Tienen que empezar con antibióticos rápidamente. ¿Listo? Entonces lo que queremos es detenerlo en vías respiratorias superior. Ya, no se ha podido. Ha llegado al pulmón. Listo, lo detenemos ahí. Porque en caso de que no lo detengamos y la fiebre está subiendo mucho significa que la bacteria está ingresando a tu rente sanguíneo. Y ustedes ya saben que después de que vaya tu rente sanguíneo va a ir hacia el cerebro. En especial ¿en quiénes? En niños chiquitos. Entonces, una neumonía en pediatría es de mucho cuidado. Tienen que saberla diagnosticar muy bien. La siguiente semana también vamos a ver ruidos respiratorios. ¿Listo? Para que vayan practicando no solo su visión sino también su oído para que vayan asociando el sonido de cómo tiene que respirar una persona normalmente. Y en su casa lo pueden hacer. Agarran su estetoscopio y van a ir escuchando los pulmones de sus papás de ustedes porque son ahorita normales, ¿verdad? No tienen ninguna enfermedad. Primero, para reconocer lo normal de lo anormal tengo que escuchar bien lo normal. Entonces, van a practicar ahora escuchando pulmones de ustedes que están sanos y de sus papás o de sus hermanitos o hermanos. ¿Listo? Para poder reconocer lo normal de esa manera cuando escuchen algo que no suene bien van a poder decir oh, esto es algo. No es normal. ¿Ok? Ahora, la neumonía tenemos que poder hacer un diagnóstico diferencial con el infarto pulmonar, la telextrasia, neoplasias, o sea, cáncer, insuficiencia cardíaca congestiva y lo que es una neumonía causada por otras bacterias. ¿Cómo la voy a poder identificar? O sea, ¿cómo voy a saber si es un hemófilus o un neumococo? El cultivo. No hay de otra. Y también a veces por la placa radiográfica. Algunas bacterias tienden a tener una placa radiográfica más característica. Cuando veamos rayos X les voy a explicar quién hace qué. ¿Ok? También pueden ir acumulando lo que es el piema, el empiema, que es pus en el espacio pleural. Esta es una de sus complicaciones más importantes. No lo olviden. Complicación importante del neumococo empiema. Cuando tengo empiema tengo que vaciar. Es como que se me está acumulando pus entre el pulmón y la pleura. ¿Listo? Se está haciendo como una bolsa con pus. Cualquier absceso, si yo quiero eliminarlo, tengo que drenarlo. Es por eso que si yo quiero dar tratamiento para el empiema tengo que vaciarlo. ¿Ok? También como ya habíamos visto antes, cuando está en la vía respiratoria superior me puede dar qué cosa hemos dicho. Sinusitis u otitis. Y ahora, a veces, cuando sea un niño muy chiquito o esté muy inmunocomprometido o por el contrario este ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Hay estado mucho tiempo sin tratamiento o tenga una perforación timpánica puede llegar a la meninge y vamos a pasar. Ya no va a ser necesario todo este camino para la meningitis sino que desde ese punto puede desarrollarme una meningitis. Por suerte no es tan común pero sí puede pasar. Entonces, niños con otitis den siempre tratamiento. No se va a sanar. Otitis siempre den tratamiento con antibióticos. ¿ok? Y ok, una vez que ya hemos llegado al torrente sanguíneo ¿listo? Estamos en la bacteremia. Se dice que tenemos una triada de complicaciones o sea, tres cosas con las cuales se puede complicar que son muy importantes que son la meningitis, la endocarditis y la artritis séptica. Entonces, va a ir hacia mi cerebro meningitis, articulaciones, artritis séptica y hacia mi corazón. ¿Por qué? Torrente sanguíneo y en el corazón ¿qué me va a dar? Endocarditis. Con esta es la segunda bacteria que ustedes conocen que me va a producir una endocarditis. ¿Cuál es la primera bacteria que hemos visto la anterior semana? ¿Quién me da endocarditis? ¿Cuál, cuál? Mothas que pertenece al grupo Entonces, ¿han visto? Ya estamos asociando bacterias, por eso les digo, tienen que estar muy seguros de las bacterias que estamos aprendiendo, toditas se van a ir relacionando y tienen que ir recordándolas, y por favor no se olviden, ¿de qué me sirve que este semestre bien bonitos me van a aprender y cuando los vuelva a vernos en otra material, les vuelva a preguntar y no sepan? Va a castigar, porque ya los estoy conociendo, llámese sus nombres. Ok, hasta aquí, síntomas y signos, ¿tienen alguna pregunta? Estamos viendo bien. Bien, ¿todo se entiende? Ahora está claro. Aquí. Ahora sí, vamos a las pruebas diagnósticas de laboratorio, ¿ok? Entonces, vamos, ¿de dónde voy a obtener la prueba? Si estoy sospechando de una faringe o amigdalitis, exudado, ¿verdad? Voy a tener que sacar, perdón, un hisopado, un hisopado. Si estoy sospechando de una neumonía, va a ser prueba de esputo. Si estoy sospechando de una meningitis, va a ser de líquido cefalorraquidio. ¿Viste? Entonces, dependiendo de dónde está, va a ser la prueba que yo necesito. Ahora, puedo sacar serología, pero no es tan común. Una vez que tengo la muestra, lo voy a teñir con la tinción de gram. Ya saben que voy a tener un coco, perdón, gram positivo, que va a ser alfa hemolítico. Hay alguna extinción o la prueba de hinchazón de la cápsula que me sirve para tipificarlo. Ya saben que tengo 91 distintos tipos. Entonces, si quiero hacer un estudio más profundo, puedo saber qué tipo específico de neumococo es. Cultivo, el cultivo es enagar sangre. Y también me sirve para, puedo hacer hemocultivo o cultivo de la muestra de orofaringe, ¿ok? ¿Qué más del cultivo? Al igual que el estetococopiógenes, le gustan los 37 grados y le gusta que le coloquemos un poquito de azúcar. ¿Para qué se pueda reproducir bien? ¿Qué es algo bueno? Hay vacuna, tenemos vacuna. Hay una vacuna contra el neumococo, ¿ok? Pero tenemos 91 distintos tipos. ¿Qué ha pasado? Han agarrado los tipos más comunes y las han juntado en una vacuna. Entonces, la vacuna se las coloca en los niños y en los adultos mayores. Pero los que son de prioridad son los niños. ¿Listo? Entonces, sí se pueden generar los anticuerpos y pueden proteger para toda la vida. Una buena aplicación de la vacuna podría disminuir nuestro riesgo de desarrollar ya sea la neumonía por neumococo o también lo que es la meningitis. Tratamiento. Lamentablemente, a pesar de que es positivo, ha ido generando mucha resistencia. Es, por lo tanto, que ya no se puede utilizar solamente una penicilina. Lo ideal es usar cefalosporinas de tercera generación. ¿Listo? También hay algunos tipos que han empezado a ser resistentes a las tetraciclinas, la eritromicina y las fluoroquinolonas. Por suerte, no son la gran mayoría. Recién están empezando con la resistencia. Pero, contra lo que sí son resistentes y está comprobado es contra la penicilina. Entonces, no la vayan a dar solita. Si la van a dar, que sea con un inhibidor de beta-lactamasa, posiblemente. O, mejor, no arriesgarse y directamente váyanse hacia una cefalosporina de tercera generación. Y si su paciente es alérgico, ¿qué le vamos a dar? Macrolidos. ¿Listo? Pero, si tienen la oportunidad, o sea, si su pacientito ya está internado y le van a hacer un cultivo, hagan el cultivo con antibiograma. Entonces, la neumonía neumocósica es prácticamente el 60% de todas las neumonías bacterianas. Entonces, si tienen un paciente con neumonía, lo más probable es que sea el estreptococoneumonía. A menos que sea una neumonía intrahospitalaria o de un inmunocomprometido. Ahí podrían ser las otras. Pero, si es una persona normal de la comunidad, todo bien, piensen en un estreptococoneumonía y den su tratamiento con cefalosporinas de tercera generación. ¿Listo? Entonces, hay algunos pacientes que pueden ser hasta portadores, pero van a ir contagiando. Es por eso que necesitamos llegar a un diagnóstico oportuno con la enfermedad. Aquí lo tienen. Por eso se le dice que tiene una forma de lanza, ¿ven? Es como una curvita que tiene, como un boomerang. ¿Listo? Entonces, es por eso que se ve esto que es importante la inmunización en personas que pueden ser de riesgo. Por ejemplo, los niños chiquitos, menores a los 15 meses y adultos mayores de 65 años. Ahora sí, dudas. La siguiente semana vamos a ver pseudomonas y vamos a ver micoplasma neumonial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!